El aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Estados Unidos no puede ser víctima de ataques hostiles de gente que solo cree en la yihad y no tiene respeto alguno por la vida humana. En un nuevo arrebato populista, Donald Trump, que lidera las encuestas de las precandidaturas republicanas, pidió que se prohíba la entrada a Estados Unidos de todos los musulmanes. En un comunicado emitido por su campaña, abogó por el bloqueo total a la entrada de personas que profesen esta religión debido al odio que, según él, siente parte de esa comunidad contra los estadounidenses. Para el multimillonario debe ser así, mientras las autoridades averiguan qué está pasando. Hasta que logremos determinar y comprender este problema, señaló el magnate, y la peligrosa amenaza que plantea, nuestro país no puede ser víctima de horrendos ataques de gente que solo cree en la yihad y que no tiene ningún respeto por la vida humana, apuntó el conservador. El mensaje de Trump llega un día después de que el presidente Barack Obama defendiese que el grupo Estado Islámico no habla en nombre del Islam y pidiese a los estadounidenses no confundir a los radicales con el resto de musulmanes. Las reacciones no han tardado en llegar, así casi la totalidad de los aspirantes republicanos y demócratas han rechazado la propuesta de Trump. Desde su propio partido le acusan de falta de experiencia y de, a ojos de Jeb Bush, estar trastornado, mientras que para algunos demócratas, Donald Trump es un demagogo fascista. El llamamiento de Trump se produce tras la matanza en la localidad de San Bernardino, perpetrada por una pareja supuestamente seguidora del Estado Islámico. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! Entonces, van a volver a continuar con nosotros. CC por Antarctica Films Argentina